Cien por ciento pistolero Y en su trabajo no falla Es un hombre preparado Que en el ejército estuvo Pero ganaba muy poco Y continuar ya no pudo Mejor se metió de narco Donde si gana lo suyo Hoy sigue siendo soldado Pero de lado contrario Al servicio de la mafia Todo un soldado sicario Hoy gana mucho dinero Y trae sus carros del año La parranda y las mujeres Son los vicios del paisano Con un R15 en mano Y un morral con granadas En cada pierna una escuadra Y su chalejo de malla Todo vestido de negro Listo para la batalla Miembro de la gran familia Y muy fiel a sus patrones Detrás de su arma bien pilas En espera de instrucciones Él sabe lo que peligra Pero así son sus misiones Hoy sigue siendo soldado Pero de lado contrario Al servicio de la mafia Todo un soldado sicario Hoy gana mucho dinero Y trae sus carros del año La parranda y las mujeres Son los vicios del paisano Un saludo